Él no es un paciente de coronavirus, es un taxista español y fue aplaudido por llevar a los enfermos de manera gratuita desde el inicio de la crisis. Los médicos le dieron además la mejor noticia, no está infectado. Te regalamos la prueba del COVID, pero la tienen negativa. Hubo otra noticia alentadora en España. Entre ayer y hoy han muerto 399 personas con coronavirus, es el número más bajo en un día desde el 22 de marzo. La cifra diaria de fallecidos cayó por tercer día consecutivo y alcanza un total de 20.852. Estas cifras que estamos viendo en estos últimos días y sobre todo hoy, lo que deben hacernos es ponernos felices y contentos. Lo estamos consiguiendo. No lo tiremos ahora por tierra. Aunque el número de infectados supera los 200.000, ya se han curado más de 80.000 personas. Otro país europeo que registró cifras alentadoras es Reino Unido. Informó 449 muertes en 24 horas, el número más bajo desde el 6 de abril. Y así el total alcanza los 16.500. Los contagios por su parte superaron los 124.700. Pero aunque disminuyó la tasa de infección, no se levantará la cuarentena. ¿Qué necesitamos ver para que se levante el bloqueo? Creo que eso ha sido muy claro. El primer secretario de Estado estableció cinco pruebas. La más importante es la última. No correr el riesgo de un segundo pico. El reino evalúa ampliar el confinamiento de los mayores de 70 años hasta el 2021. ¡Gracias! ¡Gracias!